Hola me llamo el Boricuazo y les vengo a decir que como dato curioso que el hermano de Jesús era Agüe y van así en Busaliana a las playas de Puerto Rico. Y como dato curioso decían que Moca iba a ser destruido por Santeros de Segunda ya que era el pueblo olvidado por Dios que como dato curioso, Moca tenía playa solo que sus creencias religiosas. Lo llevaron a quedarse sin playa y tener varios especímenes como esta aberración. Y como dato curioso Agüe y van a estudio en la elemental con Chuck Norris ambos masticaban chicles bazooka y como dato curioso sabían que Agüe y van a inventó el verdadero muu uno al que lo inventó mientras Chuck Norris estaba creando la Segunda Luna. Si la Segunda Luna que aparece cada cierto tiempo y como dato curioso sabías que Agüe y van a derrotó a Jesús en el ring dos años antes que Carlos Colón tuviera su primera lucha en la capitol. Observen que este es el peor espécimen de mierda con razón las noticias no. Lo ponen en el mapa ya que como dato curioso todas los días después de las 6.00 de la tarde el pueblo se convierte en pueblo fantasma. Y como dato curioso en Puerto Rico no cae nieve no porque sea zona tropical sino que como dato curioso. Fue Agüe y van a que la hizo que se fuera y como dato curioso el consejero de Barack Obama es Agüe y van a. Y como dato curioso Maripili no es que ha sido bruta de nacimiento. Es que como el que atendió el partro era Agüe y van a ella se quedó con tal asombro que le creó retraso mental. Y como dato curioso las playas están llenas de basura desechos humanos en el agua como y libros de ciencias o español como historia de latinoamérica jajajaja hasta el agua es más inteligente que un boricua. Las cosas de la vida son como mis datos curiosos son una mierda sabían que como dato curioso hay. Más cacos que gente civilizada en Puerto Rico es como decir que hay. Más personas que les importa la vida que la normal de 7 en Univision Puerto Rico. Jajajajaja que mierda es mi segmento que mierda son mis datos curioso. Y que mierda es el que me está escuchando jajajaja que clase de porquería. Jajajajaja me voy con mis marditos datos curiosos. Pero antes me meter un poste por mi a no a nombre de Agüe y van a y cantando lo más grande después de la borinqueña. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa. Vengan a ver mi granja que es hermosa y saludos a la Comay.